¡Tam! ¡Tatatam! ¡Tatatatatam! ¡Tam! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat nuevo en Call of Duty Black Ops. Y en la partida de hoy os voy a enseñar por qué soy malo en este juego. Y el caso es que puedo jugar muy bien, pero me entran ataques de nervios terribles y la fastidio completamente. Estoy practicando en el modo cine, no sé cómo funciona aún. A ver si ahora me veo, porque la última vez... Sí, ya me veo. Bueno, aquí empiezo la partida. Empiezo genial, creo que nunca tuve un comienzo tan bueno. Y no he estado practicando, he cogido el juego después de muchísimo tiempo. Aquí veo el listillo de turno que intenta campear. Veis que tengo una puntería malísima, pero me lo cargo al fin y al cabo, porque los campers nunca sobreviven mucho tiempo, a menos que sean buenos campers, que de esos hay pocos. Aquí viene otro a mí, yo me lo cargo. Boom a la cabeza, sin siquiera punta, que pro soy. Aquí veo otro... ¿Me lo intento cargar? Sí, me lo cargo. Rache de tres bajas, estoy súper emocionado. Tiro el avión este, porque me sirve de muchas cosas. Bueno, me lo he reservado primero para ver si muero, entonces lo uso luego. Pero como veía que no viene nadie, pues ahí está. Y estoy observando el mapa ahora. Es un problema mío también, lo voy a parar un momento, porque es un problema mío, porque tengo una pantalla muy grande y siempre me quedo mirando el mapa y al final pierdo la sensación de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Solo miro el mapa y se me olvida que el mapa, incluso con el U2 este, o como se llame, no se actualiza en tiempo real, sino ráfagas. En el Battlefield 3 lo tienes en tiempo real, y yo siempre lo miro y veo dónde está toda la gente y tal. Aquí, sin embargo, pienso que el punto rojo es dónde está el enemigo ahora, lo miro, me confío mucho en la situación y luego resulta que ya está más cerca de mí. ¿Cómo pasa ahora? Veo ahí a dos a la derecha y lo veo aquí. Y me lo cargo, no sé cómo ni siquiera le di, pero ahí está. Muerto, aquí veo que viene otro. Me lo cargo también, digo, hostia, racha de cinco bajas, puedo lanzar esto que nunca me sirve, porque nunca lo cojo, porque siempre me lo quitan los enemigos, porque yo siempre muero, que rápido hablo. Me voy a entrabar la lengua o en lenguar la traba. Aquí me cargo a otro, el mismo de antes sube otra vez, me lo cargo otra vez y racha de siete bajas. Y estoy súper emocionado, por fin la uso. He elegido un punto en el mapa aleatorio porque ni sé cómo funciona. Este tío estaba ausente al parecer, me lo cargo. Me han tirado una granada, tiro otra granada para ver si hago algo. Aquí intento matar a este, no lo consigo porque lo mata a otro. Ah, este tampoco. Y me quedo sin balas y me quedo solo con esta cosa, pero no sé si lo he matado yo con esto. No, creo que no, lo he matado con el otro. Y bueno, ya que no tenía ninguna bala, pues me dejó matar rápido. Y aquí ya estoy emocionado, digo, joder, qué bueno soy en este juego. Aquí me cargo uno por detrás. Veo que tiro una granada ahí, supongo que hay alguien. Apunto, pero bueno, digo, voy a sacar el paquete de ayuda que estoy aquí lejos y justo cuando lo saco me matan. Siempre me ocurre. Pero bueno, esto no es mi error de rafa. Aquí ya digo, joder, la partida se me está yendo un poco al carajo. Como veis ya he caído un poco de puestos, aunque sigo primero. Tiro ahí el paquete de ayuda, no sé ni cómo funciona, lo he tirado dentro de un edificio. Y aquí me asomo. Eh, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Sí que hay alguien. Hay uno que no sé cómo lo vi, pero ahí está, muerto también al suelo. Este sitio, lo paro otra vez, este sitio donde estoy aquí, donde estaba antes, más bien en la escalera esa, me pone siempre de los nervios porque siempre pueden venirme por detrás y por dos sitios más. Aquí me pongo en modo pánico, intento darle a la E, pero veo que es F. Había un espía, lo uso, digo, uf, por fin, por fin cogí una caja. Es la primera vez en mi vida que cojo una caja. Aquí digo, anda, ahí hay uno a la derecha, y me asomo, y ahí está debajo, y aquí hay un momento muy raro, que me tira una granada, no me da, y aquí voy a fallar un montón, me tira un flash, y yo en vez de levantarme y matarlo antes, me levanto después, y cuando estoy flasheado ya no puedo hacer nada. Aquí me entra ya el ataque de pánico, no veo el enemigo que tengo detrás, pero ahora sí, me intenta matar con el cuchillo, pero no, tío, que mato con mi bala, la bala mato más que el cuchillo. Aquí veo que tiene que venir alguien a por mí, inmediatamente, y... Y, 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 y... ¿dónde está? Aquí. Y me mata, porque me entra un ataque de pánico y de repente deslizzo el ratón a la izquierda porque sí, porque yo y los ataques de pánico no nos llevamos muy bien. Tiene una granada porque he oído algo ahí, pero de repente oigo... ¡Oh! A la izquierda hay algo. Disparos. Hola, tío, ¿qué tal? Ahí me lo cargo. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Me he vengado! Aquí sigo primero, pero ya veréis que pronto esto se va a caer carajo. Aquí, por ejemplo, ya fallo. Empece a seguirle con el ratón disparo a un sitio. Le digo, joder, 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 estoy fallando mucho donde estoy. Entonces, el ataque de pánico definitivo, ya dije ataque de pánico como 40 veces en este video. Aquí me pongo, ¿campear o no campear? No, mejor no campeo, que los campers están mal vistos. Mato a este, hago a fiestas. Tiene un avión espía, me pongo más nervioso, comienzo a dar vueltas inútiles, me escondo aquí porque aquí siempre me trae buena suerte, recargo. Y el ataque napalm me distrae y justo por detrás viene un tío y me mata. Aquí oigo algo a la izquierda, me voy para allá y pasan tantas cosas a la vez que me pierdo. Intento matar a uno que ya está muerto, mato a eso a lo lejos. Ahí creo que hay otro, pero me mata uno por la derecha, me giro y no sé ni dónde me dispara, pero me mata. Me mata este por detrás encima, porque me distrajo el otro. Bueno, ha sido una muerte tonta, pero ¿a quién no le pasa eso? Pero ya veis que la partida se me está yendo al demonio, ya soy segundo. Pero bueno, ya os voy a espolirar que no acabo ni tercero. Aquí voy a uno a la izquierda y me lo cargo, y me carga otro a la izquierda. Me disparan de todos los sitios. Eso no se vale. Eso es jugar con trampas. Y otra vez estoy en el sitio que me da tanta rabia, tanto miedo. No me gusta este sitio. Este tío intentó hacerme el saltito de la muerte, pero no le sale. Aquí me pongo escribiendo en ataque de pánico. Como veis aquí en el chat me sale que estoy escribiendo, porque al día a la tecla de escribir sin querer quería recargar, pero no. Y bueno, no sé si me va un poco laggeado el vídeo, es porque estoy compilando dos vídeos a la vez. Con el Adobe Premiere, el ordenador soporta cargas realmente brutales. Aquí me atrevo un poco, salgo delante y veo que lo han matado. Y este tío me mató otra vez. Además tenía otro por detrás, así que no tenía ninguna posibilidad. Ah no, de hecho ahora veo que el de detrás es quien me mató con la escopeta y mató al otro también. Y bueno, aquí otra vez esto en el mismo sitio, que odio tanto. Siempre tiro la granada del mismo sitio. Aquí no oigo a nadie, no veo a nadie, me pierdo. Digo, ice, 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 no sé a dónde ir porque me van a matar en cualquier caso. Y ya digo, joder, tengo que ser camper si no voy a perder completamente. Me tiran una granada. Ah, ahí hay alguien, ¿eh? Ahí hay alguien. Pues ven a mí, ven a mí, ven a mí, bro. Que vengas a mí, de hecho. Ven, ven. Que sé que estás ahí. Sé que estás ahí, tío. Sé que estás ahí. Venga, acércate, acércate. Ah, no me has visto. No sé cómo lo he matado porque ni siquiera le he dado ahora que lo veo, pero supongo que es porque va un poco lagueado esto. No sé por qué va tan lagueado. Bueno, veis que ya se está acabando esto. La partida en sí no me iba tan lagueada. En plan lag. No lag de máquina, sino lag de servidor. Veis que va un poco más altitos, pero no de framerate, sino de saltitos de servidor. Ahí lo veo, pero no me da tiempo de apuntarle. Me carga. Y le matan a él también. Y veo que la han matado por aquí. Me intento acercar, pero me matan por detrás. Eso es lo que hay en partidas todos contra todos. Es un caos total, sobre todo cuando hay un montón de gente. Y bueno. Ahí veo un par de cosas que no sé qué significan porque soy noob. Aquí veo a este tío, me lo cargo. Y aquí a otro, justo cuando recargo. Y me mata. Es el que maté antes, así que se llevó su venganza. Aquí veo un montón de peña. Intento cargármelo, pero se acabó la partida. Y no sé si... Por poco, por poco quedé cuarto. Podría quedar tercero fácilmente si mataba a este tío. Pero bueno. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado este cortito let's play, o gameplay, o como queráis. Yo no soy bueno en el cardutti, pero espero ir mejorando con el tiempo. Si os ha gustado este vídeo, dejádmelo saber en los comentarios. Ponedle un like. Ponedle en favorecitos. Claro, favorecitos. Es un diminutivo de favores. Favores. Hacedme unos favores, pero mejor no. No, no me los hagáis. Y suscribíos a mi canal, o como os pasca. Hasta la próxima.